¿Qué va a hacer 2? Él no, ¿qué dice? Si queda la de e elevado a x más 3 Ya estamos Ay, 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 qué miedo Bueno, nosotros vimos las funciones exponenciales, ¿vale? Esta, e elevado a x, es una función exponencial No, ¿qué va? Bueno, pues vamos a verla Es que no... No tiene nada 2 elevado a x ¿Vale? Las funciones exponenciales son muy graciosas Bueno, a mí me gusta Ah, vale, pero es muy fácil Sí, sí, no, sí Ya está, muy fácil 2 elevado a menos 3 es 1 partido 8 Que es 0,125 2 elevado a menos 2 es Tú sabes esto, ¿no? Que es 1 partido 2 elevado a 2 Solo tiene que saber 1 partido 4 es 0,25 1 partido menos 1 Digo, 2 elevado a menos 1 1 partido 2 es 0,5 2 elevado a 0 es 1 2 elevado a 1 es 2 2 elevado a 2 es 4 2 elevado a 3 es 8 Si tú dibujas esto Tú todas las funciones exponenciales Te van a pasar por este punto Porque cualquier número elevado a 0 es 1 3 elevado a x te va a pasar por aquí 4 elevado a x te va a pasar por ahí Porque cualquier número elevado a 0 es 1 2 elevado a 0 es 1 2 elevado a 0 es 1 2 elevado a 1 es 2 2 elevado a 2 es 4 2 elevado a 3 es 8 2 elevado a menos 1 es 0,5 2 elevado a menos 2 es 0,25 Fíjate que forma tiene tan bonita Claro que sí Fíjate que si es creciente El dominio es todo R Pero el recorrido No tocar 0 nunca Nunca va a tocar 0 Es de 0 hasta más infinito Entonces son crecientes Y van así Ahora la función inversa ¿Cuál sería? La función inversa De la exponencial Es la logarítmica Ya que sabemos Poner la inversa Voy a poner f elevado a menos 1 Sería el logaritmo En base 2 de x Y tú te podrías poner Hacer una tabla Sustituyendo números ¿Por qué? Porque es así Tú te podrías poner Hacer una tabla Y poner aquí El menos 3 El menos 2 El menos 1 Ya vimos que Los logaritmos No se pueden hacer De números negativos Y que esos números No valen Y como yo sé Que es la inversa Si 2 elevado a 3 es 8 El logaritmo Es otra forma De escribir lo mismo El logaritmo En base 2 de 8 Es 3 O sea Esto responde a la pregunta ¿A qué número Tengo que elevado Para que me dé 8? A 3 Como es lo contrario Yo lo que hago En vez de hacer una tabla Y empiezo a buscar números Es Dale la vuelta 0,125 Me va a dar menos 3 O sea Esto quiere decir Que el logaritmo En base 2 De 0,125 Es menos 3 ¿A qué número Tengo que elevado Para que me dé 0,125? Menos 3 ¿Por qué? Porque 2 elevado a menos 3 Es 0,125 Entonces yo nunca Represento una función logarítmica Yo le doy la vuelta Hago esta tabla Y luego le doy la vuelta A la tabla Y tardo menos ¿Para qué me voy a Comer la cabeza? ¿Le puedo cerrar la puerta? No, yo puedo cerrar la puerta Yo le doy la vuelta A los números 4,2 Oso,3 Y así Lo que estoy poniendo A ver Logaritmo en base 2 De 2 ¿A qué número Tengo que elevar a 2? Para que me dé 2 A 1 Logaritmo en base 2 De 4 ¿A qué número Tengo que elevar a 2? De 4 A 2 Logaritmo en base 2 De 8 ¿A qué número Tengo que elevar a 2? Bueno, pues fíjate Lo que pasa Cuando dibujo esto Es flipante Me gusta mucho Porque es un poquillo Guarrete lo que sale Bueno, depende Como lo veas Pero yo lo veo guarrete Sale así Sale No sé A ver lo que sale Para 0,125 Que está aquí Sale menos 3 Va así Para 0,25 La X Da menos 2 Que es aquí Para 0,5 Da menos 1 Para 1 Da 0 Para 2 Da 1 Para 4 Da 2 Fíjate lo que sale Sí Yo lo que veo aquí es Un tanga Bueno, un tanga no Unas bragas Un pañal Una compresa ¿Vale? Yo veo Entonces yo veo O sea Fíjate que Simétrica Si yo la Le di la vuelta Por aquí Me da igual Fíjate que Fíjate que El dominio de esta Es de 0 Más infinito Es decir Tú siempre que haces un logaritmo Nunca te va a dar Número negativo Nunca jamás Entonces Una vez que sabe esto Hace la inversa Muy fácil Lo único Es que hay una función rara Más rara El número E Que aparece En la naturaleza En un montón de sitios Dios cuando lo creo Pues dijo Este número me gusta Lo voy a poner Guay La función inversa De Elevado a X Es el logaritmo De Periano de X O sea Es el número Si lo querés Escribe así Es el logaritmo Se escribe así Porque como es un número Tan importante Pasan de poner esto Y como lo descubrió Un tal Le descubrió un tal Nepper Pues le pusieron Nepperiano Que le digo yo a los niños Si tú quieres ser famoso No calte Descubre una ecuación Pues van a hablar de ti Para los restos Se van a acordar De tu familia también O sea Tenlo claro Pero Quédate con lo bueno Nepper Newton Gauss Esos son famosos Pitágoras Esos son tíos Tales Ya más fama Que esa gente Ahora estamos buscando Los nuevos nombres Y dice No Ya hay mucho descubierto Ya queda poco Por descubrir A ver En eso estamos En eso estamos A ver si dentro De los próximos 10 años Conseguimos un Nobel En España Que no sea yo Pues Claro Yo tengo un ex alumno Que Tiene probabilidades Tiene probabilidades No Hay otros mucho mejores Pero No hay Si lo sé Porque A la mujer De Alfred Nobel Se la estaba tirando Un matemático Entonces cuando Dice los premios Nobel Dijo Hay Nobel de todo En matemática No Así es Si si Así es Ya está Le inventaron otro premio Pero no es tan famoso No Igual que no hay Nobel De informática Tampoco Porque la informática No estaba Cuando Nobel Si El pobre Le sentó Tuvo un ataque De cuernos Y dijo No hay de matemáticas Por aquí Ya vamos a ver Encima Que el tío Este Eh ¿Has copiado esto? Que bien Bueno Con esto Acabamos Entonces ¿Cómo hago yo La inversa De HDX Elevado a X más 3 Ah yo no la hago Porque la H No suena No se hace A ver HDX HDX Elevado a X más 3 ¿Qué hago yo Con eso? Me lo como Yo hago lo de siempre Yo pongo Igual A Elevado a X más 3 Y ahora viene Lo bonito ¿Cómo despejo yo De ahí La X? Sosalado Paso haciendo Logaritmo neperiano Pero no Pongo X Igual a E No No puede A ver Logaritmo neperiano De Y Igual a Logaritmo neperiano Ya hemos visto Ya hemos visto Que la función Elevado a X Y la función Logaritmo neperiano Es inversa A ver Si yo te digo ¿Cuál es el logaritmo neperiano De? ¿A qué número tienes que Eleva a E Para que te de A 1 Pues a 1 Quillo O sea que lo que hace Es dejar este número ¿A qué número tienes que Eleva a E Para que te de A 1 ¿A qué número tienes que Eleva a E Para que te de E al cuadrado? A 2 Quillo ¿A qué número tienes que Eleva a E Para que te de Elevado a 3? A 3 Entonces cuando tú ves esto Dices aquí yo Si yo tengo aquí Logaritmo neperiano De E Elevado a Zurullo Pues me voy a dar Zurullo Es que no Entonces aprovecho ese truco Digo Hostia ¿El qué? Logaritmo Neperiano Es logaritmo En base E Logaritmo en base E No, no ¿A qué número Tengo que Eleva a E Para que me de E? A 1 ¿A qué número Tengo que Eleva a E Para que me de E al cuadrado? A 2 Ah, vale Vale, vale, vale Es que lo que confunde a la gente Es que ahora Como no pone la base Dice tú E No, es que logaritmo Neperiano No es logaritmo en base E Entonces con lo que se queda la gente Es que el logaritmo neperiano Con la E Se va Mentira Pero bueno Se simplifica Diría yo Hostia Espérate que no lo estoy haciendo bien Que me falta Que no cambió la X Por la Y Y por la X Y por la X Loco Entonces hago el logaritmo neperiano Que luego Bueno, mañana supongo Que haremos los ejercicios que vienen Que son esto precisamente Con el logaritmo neperiano Esto se podría ver de otra manera Pero bueno Entonces ya como el logaritmo neperiano Con E Se simplifica Ya puedo despejar la Y del tirón Y sería logaritmo neperiano De X Menos 3 Que es lo contrario O sea Si elevo a E Le hago lo contrario Que es logaritmo neperiano Y luego Si aquí le sumo 3 Pues le resto 3 Pero como mañana Vamos a hacer de esto No te coma mucho la cara